¡Suscríbete al canal! 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 Don Galaguer, buenos días, soldado de Bani. Cabeza asegurada. Muy bien. Brazos asegurados. Verificar esposas y correas manualmente y en línea de vista. Bien hecho, idiota. Sabes mejor el procedimiento que tú. Buenos días, soldado de Bani. Galaguer, mantén tu distancia. ¿Entendido? Bani. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien? 19 potasio, 20 calcio, 21 escancio. Alcalino térreos. De arriba a abajo. ¿Yo? ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, señorita! ¡Ay, Justin, no! Jean, ya terminé con... Espero que esté bien, señorita. Estoy muy bien. Gracias, Melanie. Terminé con el análisis de regresión. Gracias por cubrirme. Esta es la tabla periódica. Aún no la hemos estudiado por completo. Solo son resultados. Nombres y números. El contenido no es relevante, ¿o sí? ¡Adiós! Muy bien. Estos son elementos químicos. ¡Guau! Son muchos. ¿Seguimos con el cuento? ¡Oh, sí! Muy buena idea. Alguien le dirá Caldwell y me encerrarán durante una semana. No diremos nada. Lo prometemos. Les conté uno la clase pasada. ¿Mitos griegos? Eso cuenta como historia. Muy bien. Lo haremos como práctica. Bien. ¿De dónde nos quedamos? Prometeo y Epimeteo. La guerra con los dioses. Bien. Gracias, Melanie. De nada, señorita Justin. Los dioses no olvidan. Y por eso, Zeus quería castigar a Epimeteo por sus delitos. Así que creó a una mujer de barro y le dio el nombre de Pandora. La que tiene dones. Pandora abrió la caja donde estaban todas las plagas y tribulaciones. Cada tragedia y cosa malvada del mundo salió a relucir. Afectaron a la humanidad desde entonces. Y todo por la curiosidad de Pandora. Buenas noches, soldado Dillon. Buenas noches, soldado Debanito. Sí, dulce sueño escucho. No le hables a esa cosa. Pero después, Pandora se asomó a la caja. Y encontró algo más en el fondo. Era la esperanza. La tomó con las manos y la liberó. No, la esperanza es lo bueno que logra que toleres todo lo malo. Pero aquí no hay nada malo. ¿O sí? Buenas noches, gatita blanco y negro. No. Creo que somos buenos. Buenas noches, señorita Justin. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 37, 38, 39, 40... Hola, Melanie. Hola, doctora Caldwell. ¿Resolviste el problema? Nadie entró a la habitación. Lopin robó las joyas al inicio cuando fingió revisar si aún estaban ahí. Bien hecho. Te diré otro. Hay un gato en una caja. Puede estar vivo o muerto. 50-50. ¿Cómo sabes su estado? Abres la caja y miras adentro. Antes de esto, cuando está cerrada, ¿el gato está vivo o muerto? ¿Puedo escucharla? No. ¿O mover la caja? ¿Besarla? ¿O hacer un hoyo? Nada de eso. Es un problema de lógica. Tendría que pensarlo. ¿Qué escribe? Respuestas de pacientes. Excelente imitación de comportamientos observados. Signo de interrogación. ¿Qué significa? Significa que aún no estoy segura. Dime un número del 1 al 20. Trece. Gracias. ¡Traslados! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Rápido! ¡Revántate! ¡Traslados! ¡Oigan, horribles abortos! ¡Vámonos! ¡Buenos días! Todos accedimos a cumplir una parte de nuestra condena aquí. Tres meses, no seis. ¿Y Kenny? Ya lo sé, pero terminará pronto. ¿Y Kenny vendrán clases? Debí haber pedido el cambio en la semana 40. Es para que ya esté en el corte general. Carlisle dijo que el transporte vendrá la próxima semana. Sí, eso dijo la semana pasada. Pero no, dijo el anciano. Estos sí son tus marineros, que fueron convertidos en animales por el poder de la bruja. ¡Santo Dios! Gritó Ulises. Si ese fuera mi destino y tuviera que pelear con una bestia, preferiría morir por mis propias manos. ¡Guau! ¿Público difícil? ¿Kennie vendrá a la clase? Hoy no. ¿Mañana? Tengo una idea. Voy a liberar su mano para escribir y sacaré sus bandejas y me escribirán un cuento. Pero no sabemos ningún cuento. Solo los que usted nos ha dicho. ¡Descuiden! Quiero que lo inventen. ¿De qué debe tratarse? De lo que quieras, Melanie. Es tu decisión. Cielos, mire esos malditos animales. ¿Cómo puede acercarse tanto a ellos? Es muy bonita. ¿No lo crees? Se acabó el tiempo. Lápices abajo. Y bien, ¿quién quiere leer su historia en voz alta? Melanie. Comienza. Había una vez en la antigua Grecia una mujer era muy hermosa, la más hermosa, astuta, amable e increíble mujer en todo el mundo. Un día estaba caminando en el bosque cuando de repente fue atacada por un monstruo. Era un horrible aborto que quería comérsela. Pero la mujer era muy valiente. Ella peleó, pero el monstruo era grande. No podía matarlo. Rompió su espada y su arpón. El monstruo iba a comérsela. Pero de pronto llegó una niña. Se parece a Cielos porque no podían lastimarla, a excepción de un lugar que era secreto. Peleó con el monstruo, lo mató, le cortó la cabeza y regresó galopando. Y la mujer, la mujer dijo, eres mi niña especial. Siempre estarás conmigo. y nunca, nunca te dejaré ir. Vivieron juntas y felices para siempre. Lo siento. ¿Puedo hacerlo de nuevo? ¿Puedo hacerlo de nuevo? ¿Puedo hacerlo de nuevo? No, no lo creo. No. No, no. Ay, por Dios. Acabas de tocarla. Con un demonio, le tocaste la cara. Es que la parte superior de la cabeza. Observa. No, eso no. No lo hagas. No, eso no lo hagas. ¡Marta! ¿Crees que es humano porque tiene la forma adecuada? No, no creo eso. De acuerdo. Se terminó la clase. ¿Qué miras? Si tuviera una caja llena de todas las cosas malas, te meteré y la cerraría con seguro. ¡Oh, cielos! Debo asegurarme de que no tengas una. Soy su favorita. Me tocó. Jamás te tocaría a ti. Sálgan de aquí. Sargento, correas de brazos y piernas. ¡Retírense! 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 ¿Quién te hizo esto? ¿Hola? ¿Hay alguien? Fue el sargento Barks, ¿verdad? Él te hizo esto. Señorita Justy no huele rico. No hables con él, ¿sí? Prométemelo. Si lo ignoras, tú... ¡No! ¡Salga! ¡Salga! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Gel Bloqueador. Buenas noches, Melanie. Veo que tuviste otra visita. No. Estas son racionadas y están numeradas. Puedo investigar de quién son con solo ver la lista. Creo que sé bien de quién es. ¿Me puedes dar otro número? ¿Cualquiera de tres? Número cuatro. ¿En serio? Cuatro. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Traslado, arriba, levántese, oye despierta, detenidos, traslado, traslado. Buenos días, Saldador Rayson. Buenos días, Sargento Parks. Saldador Rayson. ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Por qué está temblando? ¿Por qué está temblando? ¿Me necesita para algo más? Definitivamente no. Cierre las puertas cuando salga. Quédese adentro hasta que esté despejado. Buenos días, doctora Coldwell. Buenos días, doctora Selkirk. Buenos días, Melanie. ¿Ya pensaste lo del gato? ¿El gato en la caja? No está vivo ni muerto. Solo no está. ¿Por qué? Los gatos son astutos. La respuesta estándar es ambos, vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Qué tontería? ¿Tal vez? Pero por eso viniste aquí, ¿verdad? Para resolver el misterio. Eres tú, Melanie. En esa analogía abres la caja y te encuentras a ti mismo ahí adentro. Lo siento. Lo siento. Doctora Coldwell, quisiera regresar al salón de clases, por favor. Tres mililitros, tío Pental. Buenos días, señorita Justino. Estamos en medio de una operación. Déjala. Ya no seguiré haciendo esto. ¡Ah! Y sigues dudando, Helen. Ya estamos cerca. Yo no me inscribí a esto. Esto fue justo para lo que te inscribiste. Estamos matando niños. Solo parecen ser niños. ¿Sabes qué opino sobre eso? ¿Que el patógeno del hongo es el que hace que piensen? Deberías hablar con ellos cinco minutos. Lo hago todos los días. Leo tus reportes diario. Helen, esta es una discusión que ya he tenido conmigo muchas veces. Pero te escucho. Mira, dejaré el bisturí. Y tú bajarás tu arma. Por favor. Por favor. ¡Señorita Justino! Seguridad. Ahora. ¡No! ¡No! ¡Déjenla en paz! Un momento. Helen, esta no es una operación a ciegas. Este es un tratamiento. ¿Me estás entendiendo? Estoy creando un lote de pruebas de la vacuna. Y ella es el ingrediente principal. Lo que sientes, lo respeto. Pero yo no lo veo así. Llévenla a un lugar seguro. Doctor, estamos muy ocupados por ahora. La valleta es responsable de ella. ¡Señorita Justino! ¿Lo pospondemos? No. Baja las persianas. Se está moviendo mucho. Hay una correa de cráneo en la izquierda. Cortaré alrededor de la correa del cráneo. ¿Usamos más dosis? Sí, sí, Jane. Eso sería muy... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zelani! ¡No, no, déjalo! ¡No! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Manda nuestras coordenadas a todas las frecuencias. Grábalo como punto de reunión. ¡Sargento! ¡Sargento, no! ¡No está lastimando a nadie! ¡Solo déjala ir! ¡Muévete! ¡Solo déjala salir! ¡Sale! 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 ¡Dale esa decisión! Nada, sargento. Las frecuencias están libres. Nos iremos, pero necesito que recupere al paciente prueba. Gallagher, revisa si hay suministros. Dillon, vigílala. No le dispares a menos de que se mueva. Oye, no te alejes demasiado. No, no se me acerque tanto. No lo haré. ¿Estás bien? Hice algo malo. Yo digo que al contrario. Me salvaste como en tu cuenta. No fue como mi cuento. Con mi carne de soldado. La niña de mi cuento no comía gente. Si iban a venir, ya estarían aquí o al menos hubieran contestado su mensaje. ¿Sabe si tenemos agua? Estaba en mantenimiento, sargento. Vaciaron y limpiaron el tanque. Hay cantimploras, poca munición, gel bloqueador y esto. Eso usaban los equipos de campo cuando intentaban cazar a los... Sí, sí sé qué son. ¡Jostino! Espera aquí. De acuerdo, escúchenme muy bien. Iremos al sur, al punto de reunión. Tomen el agua que puedan y ya nos vamos. ¿Qué hay del personal de la base? ¿Los niños? Creo que están muertos. Y en cuanto a los niños, los zombies no se atacan entre ellos. Cuando regresemos al punto de encuentro es buscar y rescatar. ¿Y Melanie? Pertenece al programa y es vital. Sugiero que saques el neumático de refacción y lo metas ahí. Es un lugar cerrado. ¿Era necesario? Oh, oh, espera. Una es suficiente. No la vamos a poner ahí. Solo quería dejarlo claro. No la pondremos ahí. ¡Suscríbete al canal! Pongan los silenciadores, rondas suaves. ¿Cómo son las balas suaves? ¿Quiere que la calle, señor? O sea que tienen puntas huecas. ¿Por qué? Se esparce mientras entra. No sale. Menos sangre derramada. ¿Por qué? Menos esparcir la infección. Gracias, sargento Parks. Vámonos. ¡Rápido! ¡Santo cielo y el silenciador! Perdón, no quise... ¡Dios! Muévanse. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ya! ¡Santo cielo y el silenciadores! ¡Pues no! ¡Gracias por ver el video! ¡Levanta su cabeza! ¡Levanta su cabeza! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Tu brazo! ¡No! ¡No es una mordida! ¡Me corté con una roca! ¡No te acerques! ¡Sargento! ¡Me corté! ¡Lo juro por Dios! ¡Espera! ¡Estas cosas están por doquier! ¡Déjeme pasar! ¡Le dije que estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No tengo nada! ¡Se estaba convirtiendo en uno de ellos! ¿Cómo la doctora se alquiere? ¿Qué está haciendo ella aquí? Tiene las manos atadas y además tiene un bozal. ¿Le sigues teniendo miedo? Sí. Tú deberías temerle. Melanie, los zombies tienen una enfermedad y la gente puede contagiarse. Una infección fúngica. Cordyceps unilateralis. Se transmite por fluidos corporales, así que tu mordida... ¡Ella no va a morder a nadie! Opinión profesional. ¿Nos seguían? Seguramente no. Siempre están en grupo como lo viste en la base. Pero no sabemos por qué. Se sienten solos. No lo había pensado. La bala le dio a la manguera del combustible, así que tendremos que caminar. Tomaremos la ruta directa a Londres. Más zombies, pero más comida también. Y es el camino más rápido. ¿En serio? No podemos mandar un mensaje de dónde estamos. Pueden enviar un helicóptero. Ya lo intenté. La radio no tiene tanto alcance. Podemos usar la radio manual cuando estemos más cerca. Hay que pasear. Vamos. ¿Veremos el río? Sabía que el río Támesis es el más importante de Inglaterra y termina en Cospuáll Hills. ¿Qué tan profundos son los ríos? En una imagen del helicóptero del elefante, el agua cubre las patas del elefante. Los botes navegan del río y los peces de Inglaterra. Aquí se despegó mucho. Aquí está. No te vayas a caer. Están por todas partes, sargento. Hace mucho que saquearon las tiendas. Podríamos tener suerte si buscamos en las casas. ¿Zombies? Muchos. En silencio, pasaremos. ¿En serio? ¿A través de una horda? Su sentido más desarrollado es el olfato. El gel nos hace invisibles. Hasta cierto punto. Cualquier ruido o movimiento repentino también los despertará. Caminaremos lento y continuo. Sin hablar, sin contacto visual. ¿Entendido? ¿De acuerdo? No somos niños, sargento Parks. Y mucho menos ella. Sí. Bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Abran los ojos! Melanie, si me necesitas, grita. Muy fuerte. Sí, señorita Justino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por favor? El sargento Parks y sus hombres solían ir a la ciudad para atrapar zombies. En una de esas visitas encontraron otra cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué eran diferentes los bebés? Al parecer estos niños podían tener inmunidad parcial del patógeno zombie. Pero, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen todos los bebés? pero por otra ruta más excéntrica. A los recién nacidos los encontrábamos en un lugar como este, un hospital de maternidad, donde las madres dan a luz. Las madres también iban, estaban vacías. Huecas. Se habían devorado todos sus órganos. ¿Fueron los zombies? No. Desde el interior. Los bebés no comen gente. Estos sí lo hacen. Las madres tal vez se infectaron al mismo tiempo, en un mismo incidente. Y entonces los embriones también se contagiaron por la placenta. Y comieron todo. Hasta salir. No quiero ser zombie. Pero ya eres uno. En disección. Es muy claro. El hongo está enredado en tu cerebro como una hiedra en un roble. Pero puedo hablar. Soy como usted. Eres algo que nunca antes había existido. No. ¡Vale! ¡Vale! Dijo que podía ser una vacuna. Es el objetivo de mi investigación. Es lo único que importa. Quiero salvar a la gente, Melanie. Quiero salvar a todos. Intenté buscarte comida, pero no encontré nada. Pero sí encontré algo. Están en buen estado. Puedes quitarte esas cosas sucias. Son muy lindos. Gracias. Mañana intentaré buscarte comida. A primera hora, ¿sí? ¿Crees que resistirás hasta entonces? Gracias. Gracias. ¿Ya habrán escuchado nuestro mensaje? No lo sé. Se comunicarán cuando puedan. No tienen a tantos soldados. Mañana será el día de... ¿Qué? ¿No te gusta fraternizar con los soldados? ¿Has matado a un niño? Estuve en el ejército. No me dedicaba a asustar animales antes de que sucediera esto. Me ve como si fuera Jesucristo. ¿Te quiere? Sí, me quiere mucho. No fue mi intención que fuera así. No soy una buena persona. No he conocido ni una buena ni una mala. Todo es cuestión de apreciación. ¿Entonces nadie es responsable de nada? ¿Responsable según quién? No soy un niño. Solo eres un instante en su sueño. ¿Quieres ver la foto? ¿Quieres ver la foto? Esto no se ve bien. El alboroto de ayer debió haberlos atraído. Si esperamos algo, aparecerá un gato o algo. Lo perseguirán. Eso podría ser una eternidad. Todo estará bien. Yo puedo ir. No, no lo permitiré. Soy la única que puede salir sin que me lastime. Si la dejamos ir, no hay razón para que vuelva. Sí la hay. Quiero estar con ustedes, con la señorita Yoshino y Kiran también. ¿Kiran? Ayer ibas a dispararle en la cabeza. ¿Qué tienes que perder? Tengo mucho que perder. Ella es indispensable para mi programa. Ya no existe ese programa. Solo somos nosotros. Y regresaré porque dije que lo haría. Yo no miento. Y también... ¿Puedo usar mi ropa nueva? Adiós. 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 ¿Hola? ¡Traslado! ¡Traslado! ¡Horrible sabor! ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gallagher, no los pises! Nunca vamos a poder cruzar. Tendremos que rodear. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué estamos viendo, Caldwell? Ya le dije. La próxima etapa del ciclo de vida de Longo. La etapa sexual madura. Justo por eso no hay zombies aquí. Cuando la densidad es muy alta y cuando muchos se juntan... ¿Se convierten en un bosque? Esto es esporangio. Una semilla. Deben haber miles de ellos en esta masa. Si llegara a florecer... ¿Qué? Sería el fin del mundo. Tal vez. Sigamos moviéndonos. Está enferma, doctora Caldwell. Estoy bien. Gracias. Huele enferma. La vi. recogió uno. ¿Puedo verlo? ¿Por qué sería el fin del mundo si florece? El patógeno zombie estaría en el aire. Nos contagiaríamos con tan solo respirar. Pero mira. Es un diseño malo. Los mutantes tienen que aceptar lo malo con lo bueno. ¿Qué es eso? Está protegido. Tiene código de acceso. La entrada de emergencia está debajo de la puerta. ¿Y por qué sabes eso? Nosotros la hicimos. Laboratorios móviles. 100% funcionales. Equipados y protegidos para que funcionen con energía solar para que no puedan detenerse. Entrada de emergencia. Muéstrame. Está ahí abajo. Adelante, Kieran. Los paneles aún funcionan. Veré si funciona el motor. Necesito encontrar comida. Los buscadores de hongos lo hacen en la oscuridad. ¿En dónde están? ¿Tal vez salieron a explorar? Se quedaron con sus amigos. ¿Cómo está el motor, sargento? No he podido hacerlo funcionar. Intentemos contactarlos. Fugitivos de la base Hotel Echo. Llamando a Central. Cambio. Fugitivos de la base Hotel Echo. Llamando a Central. Cambio. Fugitivos llamando a cualquier aliado en el área sureste. Cambio. ¿Revisaste la cocina? Está vacía. ¿Puedo salir por suministro, sargento? Bien. Trabajaremos en el motor. Calagher. No te alejes. Repórtate cada diez minutos. Entendido. ¿Qué? Yo también debo comer. Puedo leerlo. Puedo leer a todos. Puedo leer. Puedo leer. Puedo leer. Pueden leer. Puedo leer. No, no, no. Inténtalo. Buen trabajo. 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 ¿Quieres que cambie el vendaje? No, gracias. No tiene sentido. ¿Estás sanando? Estoy muriendo. Me sorprende que no te des cuenta. Tengo septicemia, envenenamiento de sangre por las cortadas. Me mediqué floxacilina cuando llegamos, pero creo que ya era muy tarde. Lo siento. ¿A qué tanto? ¿Puedo experimentar con ella? ¿Estás loca? Casi lo logro cuando tomaron la base. Con este equipo podría hacerlo. Puedo sintetizar la vacuna, pero necesito su cerebro y su espina. Isoflurano. Anestesia quirúrgica. No sentiría nada. Ese es tu asunto, no el de ella. ¡Señorita Yotin! ¿Quién era de estar fuera con ellos? Lo liaron y lo están buscando justo ahora. Deben encontrarlo primero. ¡Tiene que irse ahora! Melanie, ¿de quién estás hablando? Los niños se lo van a comer. Los vi. Son muy parecidos a mí. Lo van a cazar. Los vi. Flexible. Los vi. Los vi. Los vi. Oborro. Chicos. Ahora. Los vi. Gracias. Gracias. Olieron su aroma y lo van a encontrar. Tiene bloqueador. También tiene olor. Es horrible, pero tú puedes seguirlo. ¿Cómo pueden saber a qué huele? ¿No es obvio? Gallagher, ¿cuál es tu posición? ¿Cambio? Gallagher, ¿podrías decirme cuál es tu posición? ¿Cambio? Gallagher, dime tu posición cuando puedas. ¿Cambio? Puedo encontrarlo. Por favor. Hay que ir con ella. Habla central. ¿Me escuchan? Sí, cambio. Funciona el estatus. Cambio. Londres, al norte del río, a un día de la central. Cambio. Funciona el estatus de la base a Teleco. Necesitamos empezar a evacuar a nuestra gente mientras aún podamos. Las vallas están cayendo. Es cuestión de horas para que entren al complejo. Necesitamos una respuesta de inmediato. Repito. Necesitamos una respuesta de inmediato. Central, habla... ¡Debemos irnos, sargento! ¡Ya vámonos! Central, habla... ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos ahora, Esquiran! ¡Esquiran! ¡Esquiran! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! Estuvo aquí muchas veces. Pero regresó. ¡Por allá! ¡Corran! ¡Corran! Hola. ¿Cómo te llamas? Eso es tuyo, ¿verdad? No, estoy bien. Estoy... Ya comí. Estoy bastante lleno. Completamente lleno. Tú lo necesitas más que yo, amiga mía. Mírate. Se te ven todos los huesos. Muy bien, muy bien. Espera. Ven aquí. Tranquila, tranquila. No te haré nada. Ven aquí. Todo está bien. Mira, yo no. Tú tranquila. No seas tonta. No te haré nada. Espera. Ven, no estoy jugando. Ven. Ven, no. 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 Ven, no te haré nada. ¿Ven la granada? Les advierto, si me tocará de que todos estallemos, ¿entendieron? Pero en serio, no estoy jugando. Por favor, no. ¡Por favor! ¡Ajúdenme a levantarla! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ajúdenme a levantarme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papá! Malditos niños, son unos animales. Solo quieren vivir, es lo que todos quieren. ¿Sabes qué es esto? Le tendieron una trampa, como a un animal. Señorita Justino, esto también es una trampa. Sargento, yo lo hago. Bájela. 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 ¡Mélanie! Bájela. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sorita Justino! ¡Sargento! ¡No los vean! ¡Cállense! ¡Véanme a mí! ¡Finjan que están asustados de mí! ¿Fingir? ¡Váyense! ¡Rápido! ¡Son míos! ¡No pueden tenerlo! ¡Sí lo intentan! ¡Dense prisa! ¡No es corny lo intenten! En cuanto lleguemos al auto nos iremos. Primero lo primero, si la central se está moviendo, necesitamos las coordenadas. Debemos decirles que Hotel Echo ya no es seguro. ¿Hay alguien más? ¿Otra base cerca para que podamos ir? ¿Por qué dejó las puertas abiertas? Caroline. ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy más rápida que usted, doctora Colwell. Sin tanta cortármela, morderé. No creo que eso le guste. No necesito respirar tanto como usted. En la base sostení la respiración y contaba hasta mil. El hongo metaboliza el oxígeno por ti. Tal vez somos simbiontes, como dijo. Melanie, eres muy astuta. Creo que sabes... ¿Puedes hacer una cura conmigo? Así es. Puedo hacerlo aquí. Tengo todo lo que necesito. Una cura para salvar a Helen, al sargento Parks, y a Kiran. Kiran murió. Pero los otros... Melanie, solo la segunda generación puede ser como tú. ¿Quieres que la señorita Justin se convierta en zombi? En un animal. ¡No! ¡Claro que no! Y tú eres la solución. Tú puedes darle algo que nadie más puede darle. Una vida larga y plena. Seguridad. Rodeada por personas que la quieren. En la central estará a salvo. La central se cae a pedazos. Tú lo oíste. Puede ir a otro lado. Y cuando los frutos florezcan... No lo harán. Me lo mostro. No puedes abrirlos con las manos. Pero sí con el calor. O humedad. Un diluvio. O un incendio. Lo prometo. No dolerá. ¿Le diría? Sabrá que lo hiciste por ella. Recuéstate. ¿Qué hay de los niños, doctora Colwell? Melanie. Recuéstate, por favor. No tenemos tiempo. Si no hago esto... Respuestas de pacientes. Excelente imitación de comportamientos. Interrogación. Aún sigue creyendo eso, doctora Colwell. Melanie, yo... Conteste. No. ¿Estamos vivos? Sí. Estás viva. ¿Y por qué tengo que morir yo para que usted viva? Quédese aquí. Si se queda aquí, vivirá. Melanie. 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 Quédese. ¡Ah! 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 Debió quedarse adentro, en el laboratorio. ¡Te estaba buscando! ¡Ah! ¿Y la señorita Josino? Está allá. ¿Está cerrada la escotilla? ¡Ah! 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 ¿Melanie? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! que conviertan a la gente en zombis. No lo puedo creer, Melanie. Lo lamento, sargento. Lo lamento. ¿Qué hiciste? Dice que florecieran. ¡Oh, por Dios! Todo estará bien. No, se acabó. Es el fin. Claro que no. Le confesaré algo. Creí que estaban a salvo. Me aseguré de que así fuera. Cerré la escotilla. Mel. Mel, Melanie. Mel, Melanie. Mel, Melanie. No quiero terminar siendo zombi. Por favor. Por favor. ¿Dónde aprendiste esto? Teo, usted. Eso lo sé. La última vez. La última vez que la vi. Tenía... Tenía siete meses. Era enorme. Se veía hermosa. Hermosa. Tenía esperanza de que... De que estuviera... De que estuviera... En algún lugar. ¡Dispara! Traslado. Traslado. Salmo. Estáb Confesar. Traslado. No. 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 No puedo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No sean pacientes en lo que se ponen al corriente. ¿Sí? ¿Seguimos con el cuento? Después, si hay tiempo. Habrá mucho tiempo. Habla mucho tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.